Salud Estatal intensifica la estrategia de vacunación contra la COVID-19 con la activación de 86 puntos de aplicación del inmunológico y brigadas móviles en los 10 municipios de la entidad. Ante ello, adultos mayores de 60 años acuden a aplicarse el segundo refuerzo o cuarta dosis. Porque hay que estar más que nada con medidas de prevención y no atacar hasta que nos vemos afectados. El año pasado, en el mes de agosto, me declararon con COVID. Sí, afortunadamente la libramos muy rápido, no requerido hospitalización ni nada. 75 de los puntos fijos de vacunación se encuentran en centros de salud y las jurisdicciones sanitarias de Colima, Tecomán y Manzanillo en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, más 11 puntos semifijos en plazas comerciales y las presidencias municipales. Supe ayer y dije, no, pues voy inmediatamente. No, y sí, la verdad que me ha ido muy bien. ¿Qué le diría a las personas que de pronto dudan todavía de esta vacuna y eso para que se animen a venir? No, pues sí que vengan y se la apliquen porque es lo mejor para estar protegido. No, que sí crean. Pregúntenme si no, pero sí hay que creerlo y sobre todo hay que actuar, hay que cooperar también de parte de uno. También se cuenta con módulos de vacunación en mercados de Manzanillo y los macrocentros acostumbrados en Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez que operan de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Manuel Pozos, Meganoticias.